Estoy llorando en la habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo En un Ford y está blanco Y un jersey amarillo Por el parque de los debo pasar ¡La abuela, la abuela! Cuando se besa lo paso fatal Voy a vengarme de ese chavito Voy a llenar el encuello de polvos pica pica Sufre el mamón, devuelven a mi chica No te repacerás entre polvos pica pica Sufre el mamón, devuelven a mi chica O te retorcerás entre polvos pica pica Sufre el mamón, devuelven a mi chica O te retorcerás entre polvos pica pica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!